Después de dos años consecutivos de sequía, el sufrimiento y las deudas desangran a los ánimos de los compatriotas agricultores del corredor seco de nuestro país. Esto lo presentamos en la primera entrega de nuestra serie Hambruna y desesperación que ha preparado el periodista Julio Meléndez. El territorio hondureño enfrenta una de las peores crisis agrarias de su historia, que solo es comparada con la gran sequía que afectó al país hace 100 años. Y hoy los más ancianos recuerdan cómo sus padres relataban su vivencia, parecida en aquel entonces a una pesadilla. Pero ahora, ese recuerdo vago ha vuelto al presente. Este es el segundo año consecutivo que la producción agrícola de al menos 146 municipios se perdió por completo. Me encuentro en Alugarén, Francisco Morazán. El panorama no es el mejor. Los cultivos han muerto. Y esto trae también hambruna en la población. Situación que veremos a continuación. La fe es sembrar para cosechar. Y si se pierde, pues ¿qué vamos a hacer? Porque yo hice un frijolar ahorita de primera. Mira, sembré 12 medidas de frijoles. Pero solo saqué para una sopa nomás. Mi marido sembró la primera vez, de la primera agua. Se le secó, sembró 5 medidas. Después volvió a hacer otra siembra y solo quedó así. Se reventó flor. Los frijoles, el puro guate, está sequito. Nos dirigimos a unos kilómetros de Alugarén, en donde los cultivos calmarían el hambre de la gente. Pero la desolación fue evidente. Nuestro equipo logístico está capacitado para soportar la presión de cualquier tragedia humana. Pero esto nos afectó emocionalmente. Dos años de pérdidas continuas quebrantaron a los agricultores del lugar. Aquí todo el cono de Francisco Morazán, hablándose de Curarén, Rectoca y Alugarén, San Miguelito, Libertad. Estamos sufriendo el mismo estado, el mismo dolor. Ha habido una crisis para los niños también. Estamos preocupados que hay niños que están asistiendo a la escuela, a los centros educativos. Hay niños que no llevan hasta siquiera, tal vez pueden probar una tortilla, como se llama, en tiempo a la mañana, pero no pueden llevar para que puedan aprovechar a mediodía. Meriendas los niños no tienen y los padres no tienen los suficientes recursos para poder que los niños vengan a la escuela bien comiditos. Emocionalmente lo que me ha afectado es el bajo rendimiento escolar de ellos. Y la verdad que hay niños que quedan dormiditos aquí en sus asientos y eso molesta mucho porque quizás el presidente o el ministro dice que las escuelas están abastecidas de merienda escolar, cosa que no es así. Esta situación es terrible y tiene en jaque a las autoridades locales, regionales e incluso al mismo gobierno central, porque los cultivos de postrera prácticamente se perdieron y las pocas esperanzas se encuentran en la importación de al menos unos 40 mil toneladas de maíz y la aplicación de un sistema de distribución de agua de riego, que hasta la fecha ha sido solo un sueño. Pese a que este panorama es terrible, en rey toca, la desesperación comienza a apretar. Para 11 Noticias, Julio Meléndez.